Que a esta iglesia quería venir, la verdad es que por cosas no me han podido venir antes, pero de verdad que soy una iglesia que de verdad que me bendicen mucho y que quisiera, si pudiera, quedarme aquí con todos ustedes, porque soy una iglesia de mucha bendición. Dios es una iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, yo quiero dar las gracias al Señor por darme el privilegio de poder estar nuevamente con todos ustedes. La verdad es que la vez que estuvimos aquí, el Señor nos bendijo en gran manera, pero como ha dicho mi compañero, no tenemos un Dios escaso, sino que el Señor siempre tiene más para poder ofrecer a su gloria. Amén. De mí no esperen nada, porque yo realmente no tengo nada. Amén. Yo simplemente soy una mujer que no sé nada, pero si esperen a gran cosa del Señor, porque el Señor sí que les conoce y el Señor sí que sabe darnos lo que verdaderamente necesitamos. Amén. Yo voy a cantar una alabanza, gloria a Dios. Y les voy a rogar, por favor, que no presten atención a mi voz, porque yo no soy nada, como ya he dicho, pero sí presten atención a las palabras de la alabanza. Entren en la comunión del Espíritu Santo. Vamos a poder, si se puede, ya van a estar luces, por favor, para crear un ámbito espiritual, para que la gloria de Dios se pueda mover. Amén. Mi alma te adora, Rey. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Declaro que lo imposible se hace posible, que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Te declaro por tu palabra que lo sabrán, que lo juro está municipal, De todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder. Me claro por tu palabra, solo uno suele, te quiero por tu palabra, te quiero ser amable, de todo el mundo, de todo el día, de todo el día, en tu reto. Su propósito es llevarte a las alturas, su propósito es llevarte a otro nivel, y que puedas alcanzar lo sobrenatural, ese ha sido tu propósito en mi amar. Declaro que tu familia es bendecida, declaro que todos tus hijos alcanzan salvación, de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el día, en tu reto. Declaro por tu palabra, que los muros caen, declaro por tu palabra, que el cielo se abre, que todo el mundo, de todo el mundo, de todo el día, en tu reto. Declaro que los abiertos, que los hijos alcanzan salvación, de todo el día, en tu reto. Declaro que los abiertos, que los hijos alcanzan salvación, de todo el día, en tu reto. Declaro por tu palabra, que los muros caen, declaro por tu palabra, que el cielo se abre, que todo el día, en tu reto. Y el matiador, el rey, para ti la gloria, la otra, el honor de Jesús. ¡Aleluya! Más que nunca Tené el vecino, alegría Más que nunca Y tené el vecino en mi casa Más que nunca Más que nunca Padre mío Más que nunca Tené el vecino en mi vida Más que nunca Y tené el vecino en mi casa Más que nunca Más que nunca Padre mío Glorio a tu nombre Jesús ¿Saben? Hay veces en la vida Que no entendemos nada Cuando perdemos a un ser querido Nuestra vida no lo entiende Cuando pasamos por algún fracaso Alguna dificultad Tampoco lo entendemos Pero ¿saben? Dios no nos ha llamado a entenderle Dios nos ha llamado a seguirle Porque si quisiéramos entender las cosas de Dios O nos volveríamos locos O dejaríamos de ser cristianos Pero mientras tanto Vamos a decirle al Señor Que aunque no entiendas nada Te seguiré amando 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 ¿Saben? Muchas personas se piensan Que no hay perdón para sus vidas Muchas personas se piensan Que Dios no tiene la suficiente sangre Para perdonar nuestros pecados Pero quiero decirte que hoy Hoy Dios tiene la suficiente sangre Para perdonar nuestros pecados Amén Y quiero ver ¿Quieren saber dónde está esa sangre? Su sangre de rama Su sangre de rama De la más altura Su sangre de rama De la más altura Su sangre de rama De la más altura Su sangre de rama Su sangre de rama De la más altura Su sangre de rama De la más altura Su sangre de rama De la más altura ¡Gracias! 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 Que con la iglesia te va bendito, no hay quien pueda Y con la iglesia del Señor no hay quien pueda ¿Saben por qué? Porque mi Cristo consuma en su ser No hay quien pueda, no hay quien pueda Con esta iglesia no hay quien pueda Aunque se levanten los demonios como ríos Cristo cantará bandera No hay quien pueda, no hay quien pueda No hay quien pueda Aunque se levanten los demonios como ríos Cristo cantará bandera Que no se la canta con la cadra hacia Moisés Ser el rasgo de la bastro y con el delimiólogía Quiero ser el mal y santo de tu boca de mí Quiero ser a ellos que hay desde el poder político Y quiero ser la carina de la que habrá que a Moisés Ser el rasgo de la bastro y con el delimiólogía Quiero ser el mal y santo de tu boca de mí Quiero ser a ellos que hay desde el poder político Se rompen las cadenas y los muros se caen Se rompen las cadenas y los muros se caen Se rompen las cadenas y los muros se caen Se rompen las cadenas y los muros se caen Y en la fe y me está cayendo La gloria del Señor se está cogiendo Y en la fe y me está cayendo La gloria del Señor se está cogiendo Y el aceite está cayendo, la gloria del Señor se está cayendo Y el aceite está cayendo, la gloria del Señor se está cayendo Como el Señor, don Jaraví, en esta tarde, se luce a ti Con el aceite, el opción, Jesús abierta Y el aceite está cayendo, el aceite está cayendo Las calles son oro, las cuotas de vela 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 Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, yo me voy, yo me voy con él Y yo me voy, aquí no me quedo La historia del mejor decorador La disecrata del mejor arquitecto Ha utilizado el mejor material Ha hecho un lugar así de alimperfecto La historia del mejor decorador La disecrata del mejor arquitecto Ha utilizado el mejor material La disecrata del mejor insulation La disecrata del mejorrt Pisa, pisa fuerte, pisa la sepiente Pisa, pisa fuerte, pisa la sepiente ¡Sálvame a esos delventudos, mi señor, déjame a los dos! ¡Gracias al mar que tú querías! Pisa, pisa fuerte, pisa la sepiente Pisa, pisa fuerte, pisa la sepiente ¡Nos vamos aquí todos unidos como hermanos! ¡No la permita con hermanos, al diablo es mi diablo! ¡Nos ha caído en elevados y desatarnos los archos! ¡Se un tema muy grande que nos está desesperando! ¡Nos vamos aquí todos unidos como hermanos! ¡Alguna de sus hermanos, al diablo es mi diablo! ¡Nos ha caído en elevados y desatarnos los archos! ¡Ay, tú, te lo pides que nos está desesperando! ¡Gracias! 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 Necesito hoy Señor que la luz de tu resplandor ilumine mi camino y que tú vengas conmigo Sácame de donde estás Sácame de donde estás mi Cristo Necesito hoy, Señor, que me alude tu resplandor Y ilumine el calor, y que tú venga conmigo Sácame de donde estoy, sácame la Rey, mi Cristo Sácame de donde estoy, sácame la Rey, mi Cristo Sácame de donde estoy, sácame la Rey, mi Cristo ¿Sabe? Muchas veces Satanás Susurra en nuestros oídos Y nos dice No vales No sirves No tienes nada Pero hoy la iglesia va bendito Juntamente conmigo Le vamos a decir a Satanás Y soy Ay, lo que es Dios Que soy Ay, lo que es Dios Que el alma Te dijo Ay, lo que es Dios Que el alma Es un hombre Es un hombre Hoy lo probamos Y soy Lo que es Dios Dice que soy Ay, lo que es Dios Dice que valgo Ay, tengo Lo que es Dios Dice que tengo Es un hombre Hoy lo probamos ¿Sabes? También hay veces Que nuestro corazón Tiene heridas Que nadie puede curarlas Aparentemente venimos a la iglesia Con un rostro sonriente Y nuestro corazón está lleno De cicatrices Pero ¿saben? Hoy quiero presentarles Al médico divino Que sabe curar nuestras heridas Y como él está aquí Vamos a decirle Ven, cura mi miseria Ven, cura mi miseria Ven, cura mi miseria Que nadie venga Y pero tú la ves Ven, cura mi miseria Ven, cura mi miseria Que nadie venga Ven, cura mi miseria Pero tú la ves Ven, cura mi miseria Ven, cura mi miseria Ven, cura mi miseria Ven, cura, ven, cura, ven, cura, ven, cura, ven Que no la día, ven, a la tuya, ven Que no la día, ven, a la tuya, ven, a la tuya, ven, a la tuya Ven, cura, ven, a la tuya, ven, a la tuya Ven, cura, ven, a la tuya, ven, a la tuya Ven, cura, ven, a la tuya, ven, a la tuya, ven, a la tuya, ven, a la tuya Ven, Señor, que aumenta, ven, a la tuya, ven, a la tuya, ven, a la tuya Gloria a Dios, Señor, voy a cantar una última alabanza, por favor de Dios, y a la tuya, ven, a la tuya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, ven, a la tuya, 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 ven, a la tu ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te pedimos en el amor Dios, tú que eres el caballero de la cruz, tú que eres el varón de dolores, te rogamos que en este instante visites esta vida en el nombre de Jesús. Vamos a terminar de hacer una oración por una hermana de Málaga, se llama Emi, y pide que el Señor le cumpla un sueño, que su marido se apartaba del mundo y venía a los pies de Cristo. Queremos pedirte, Padre, que no retardes tu promesa para con esta tu sierva. Te suplicamos que aceleres tu plan en su casa, Padre, y que tú le bendigas a esta casa con la conversión de su marido. Te suplicamos en el nombre de Jesús de la Jerez, Padre, que toques a este hombre con el poder de tu espíritu y de tu palabra, y que lo traigas a tus pies para que glorifique la santidad de tu nombre. Te dejamos la casa de tu sierva, Padre, en tus manos, en el nombre de Jesús de la Jerez. ¡Dale un aplauso al Señor! Sabéis que los hermanos, la hermanita ha traído un CD, lo tienen, que son a 5 euros, el que podáis, lo compráis, y así también les bendecimos para la vuelta a casa. Bueno, ya veis que ellos nos han dicho que todo el culto, que somos una iglesia con la que se va a hacer mucho, una iglesia que estamos mucho bien y que se encuentran muy a gusto entre nosotros. Bueno, pues nosotros la dojamos con ellos. Y no es pan plena, no es devolver el elogio, es verdad. Cada vez que vienen, las dos veces que han venido, hemos tenido dos cultos tremendos, donde ha habido mucha presencia de Dios. Porque, hermano, el sello de que un culto es de Dios, es que Él esté. Ese es el sello, que se deja sentir. Va a ser muy difícil que el 100% de la iglesia le sienta, porque Dios tiene tratos con cada uno y a ella que le quita al Señor su presencia por diferentes causas. Pero la mayoría sentimos la presencia y la gloria de Dios. Y la verdad que va a nuestra hermana Seida. Canta, somos bendecidos de parte de nosotros. Y nos hace mucho bien, a mí personalmente, me hace mucho bien el esfuerzo que la hermana pone, el coraje que le echa, el tiempo que gasta aquí cantando por lo que eso cansa. Pero el verla, el bien que nos quiere hacer, a mí llaman de bien. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Johnny, a nuestra hermana Rafa y a nuestra hermana Seida. El Señor nos bendiga. Ya saben que por mí la puerta de esta de su casa, abierta siempre. Vamos a escuchar lo que ha salido ofreta. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor por este culto del hermano David. Sí, dale gracias al Señor. Le vamos a dar gracias a todos. Sí, padre. Le dicen que la puerta se pasen. Por favor. Le dicen que la puerta se pasen. Amén. Mañana hay uno a las horas de la mañana para todo el que quiera venir. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!